Ahora le vamos a poner el arroz ¿Cuánto arroz? Un poquito menos de la mitad Un poquito menos de la mitad Un poquito menos de medio kilo Claro Un poquito más de medio kilo Y le vamos a poner esto que Es un azafrán Es para darle gusto y color al arroz Vamos a correrlo un poquito Está re caro Esto es para darle gusto Y color Acá hay una tijera Este Un cuchillo Esto Si son chicos No lo hagan o pidan ayuda Con el tema del cuchillo Porque es peligroso No podemos usar tijeras Nosotros somos cuchillos Porque somos recatingos Le ponemos Le ponemos un poquito de azafrán Ahí está Y ahora hay que revolver Y ahora lo ponemos acá Y lo mezclamos Y ahora le ponemos acá Influen de